Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, agradecido con toda la gente de Juliaca, ¿no? Bueno, acá apoyando al club, lamentablemente se perdió, pero es un partido de práctica, ¿no? Son jugadores jóvenes del colegio, la canteras, y acá apoyarlo, ¿no? Porque San Román es un club querido aquí. El espectáculo con Bayón Brocio, ¿no? Le ganaste el duelo, Martín. No, no, nada que ver, sino que estoy un poco de falta de físico. Él también es alto, es fuerte, así que tenía que adelantarlo, si no él no adelantaba. Ah, claro. ¿Martín Huberti se queda en el San Román? ¿O otra posibilidad por ahí para atender por otro equipo? No, nada, yo quiero mucho al equipo, ¿no? Yo San Román, ustedes saben que yo juego acá bastante tiempo. Y solamente no apoyar a los jóvenes, ¿no? Que están iniciando, que es bueno que tenga gente de experiencia, que para que las ayuden, ¿no? A mejorar. No tiene un equipo, no hay jóvenes que ojalá que se sigan esforzando para dejar bien el nombre del club, ¿no? Bien, ¿qué decir al aficionado juliaqueño? No, nada, no saludarlo a la aficionado juliaqueño porque siempre recuerdo, yo siempre vengo, por motivos personales, ¿no? Pero y siempre, ¿no? Tengo un cariño especial por el pueblo y ojalá que sigan mejorando, veo que la ciudad está mejor, espero que juliaqueño crezca como persona, en aspecto futbolístico, en todos los aspectos, ¿no? El futuro de Martín Ugarte, por supuesto, va a ser la propuesta económica que aquel club lo quiera requerir en el departamento de Puno para el campeonato de la división superior. ¿Cuál va a ser su futuro? Siempre buscando una propuesta económica por ahí, Martín. No, no, sí, claro, ¿no? Si hay una posibilidad económica buena para mí, yo estoy decidida a quedarme, ¿no? Este, ahora estoy libre, estoy libre, yo vengo a jugar el segundo del año pasado en Ascovinche, Lima, y escuchando, ¿no? Escuchando propuestas, ¿no? Ojalá que aparezca algo, ¿no? Porque siempre es rato jugar aquí. ¿Le gustaría quedarse en este San Román? Sí, claro, claro, yo he jugado bastante tiempo en San Román y también tengo motivos muy personales por qué quedarme, ¿no? Así que vamos a ver. Gracias, Martín, ¿no?